hola amigos este vídeo es para informarles que les voy a estar regalando 100 aplicaciones de expresión musical así es 100 aplicaciones la forma en que se las van a ganar es súper sencillo simplemente tienen que seguir expresión musical en instagram así de simple literalmente les toma 10 segundos de 3 a 5 segundos de 3 a 5 segundos él lo acaba de hacer ahorita lo vieron en la pantalla y bueno con eso ya están participando estaré escogiendo los ganadores al azar y les estaré informando a través de instagram comenzando este miércoles y terminando el domingo estaré seleccionando 20 ganadores por día así que ya saben les deseo la mejor de la suerte y nos vemos en otro vídeo